Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El doctor Damián Torres, a quien le agradezco profundamente que haya venido. Gracias por venir. No, por favor Raúl, un placer estar acá con vos, con la gente de la radio. Y bueno, primera vez que puedo venir acá al piso, así que te lo había prometido y vine. Bueno, yo te voy a ser sincero, este momento tiene un auspiciante. Está auspiciado por Manuel Massa, no sé si usted lo conoce, doctor. Por supuesto, por supuesto, el profesor Massa. Espero que el alumno pueda superar al maestro. O sea, que además está tratando de viejo. Un poco vos también. Bueno, es mi hermano, así que ojo que ahí se va a complicar. No, todos aprendimos de Manuel acá. Seguro, excelente profesional y mejor persona. Mejor persona. Una de las cosas que en manos enseñó Manuel es, sobre todas las cosas, ser humilde. Que eso es algo que tiene. Después nos toca muchas veces enfrentarnos. Él ya con un recorrido. Yo llevo 12 años acá trabajando ya en lo penal. Pero la verdad que es una de las personas que más he aprendido. Obviamente que cuando me tengo que plantar del otro lado lo hago, porque es nuestro trabajo. Pero una de las cosas que más me quedó de Manuel es eso. Que él, siendo quien es, un reconocido, creo que el más reconocido abogado penalista acá de la zona, siempre fue un tipo humilde con el que se puede aprender. Y aún a los jóvenes que venimos y la nueva generación. Y que no se interprete como que lo estoy tratando de viejo, pero... Quedó claro que lo está tratando de viejo. Bueno, bueno, un poco de... Está más grande. Está más grande. Y nos dijo eso, ¿no? Siempre a ser humildes, ser profesionales. Y bueno, espero... Creo que voy aprendiendo un poco. Bueno, a ver, si uno tiene que hablar de Damián Torres, creo que ha aprendido muy bien la lección. Y está ejerciendo la profesión decorosamente. Y además le ha tocado casos muy importantes que ha podido resolver favorablemente. Digo, ya... Digo, hay un Damián Torres que ya tiene antecedentes de lo que es su trabajo. La gente está reconociendo esa labor. Sí, a ver, me tocó... A pesar de la juventud. Estoy generoso de cual manera. Sí. Sí, tuve la suerte de, en estos casi 12 años, que me fueron tocando temas muy intensos, muy joven. Y fui haciendo como escuela rápido, ¿no? Y bueno, uno va aprendiendo, va viendo, va cambiando en cómo manejarse. Por ahí uno cuando es un poquito más joven, cuando recién arranca es más impulsivo. Ahora que ya tengo un recorrido, yo me recibí muy joven también y arranqué a los 23 años. Entonces, cuando vos vas teniendo un poco de recorrido, vas viendo. Y bueno, cambié mucho mi forma de ser. Sobre todo ser más profesional y muy cuidadoso. Porque si bien te toca estar de un lado defendiendo intereses, y lo hago con mucha vemencia e ímpetu. También vas aprendiendo que del otro lado hay personas, hay dolores. Tanto cuando te toca ser creyente como abogado defensor. Y bueno, también me han tocado casos bastante resonantes. Recordaba, uno de los primeros casos fuertes que tuve cuando recién llego fue el de Carosio. No sé si recordás. Ese fue el primer caso grande. Después de eso vino Karen. Después vino Soderónieva. Después vino la defensa de Beretilneg. Bueno, juicios por jurado. Pero me ha pasado que he tenido cosas, Mandagaray ahora, muchos casos resonantes que me llevaron a vivir este tiempo de profesión con mucha intensidad. Y a crecer y a tener que aprender de cada uno de ellos. Y como decía de Manuel, como fue también Carlos Borsac, he tenido buenos maestros que hoy en día los abogados, muchos ya no los conocemos, somos muchos matriculados. Pero en lo penal seguimos teniendo cierto contacto porque es mucho más reducido. Y uno puede ver, aprender de gente como Manuel. También entre fiscales, jueces, defensores, vamos aprendiendo entre nosotros. Sobre todo desde el cambio del sistema que fue 2017, donde arrancó un código nuevo y empezamos todos de cero y tuvimos que aprender entre todos. Así que, bueno, en ese punto es algo positivo, digamos, para nosotros y hemos podido avanzar y crecer llevando temas complejos, pero estando a la altura de las circunstancias, creo. Bueno, también me parece que es bueno, y uno lo puede analizar en tu caso, al lugar que en el de Manuel, esta cuestión de dar a conocer públicamente determinados hechos. Porque otrora muchos de los viejos profesionales del derecho interpretaban que la cuestión se dirimía en el terreno judicial y no salía de esa frontera, digamos. Sí, bueno, vos sabés que yo, en ese punto hay muchos que critican, digamos, la exposición mediática. Pero, ¿qué pasa? Y es la primera vez que lo cuento esto. Nosotros hoy nos encontramos con una fiscalía que tiene su propia prensa y que hace la prensa de la manera que le sirve a la fiscalía. Y el cargador del escritorio. Claro, entonces, cuando cambiaron los juzgados de instrucción y pasamos a este código acusatorio, donde vos tenés la fiscalía que informa lo que es favorable a la fiscalía, y está bien que así sea, pero ya no tenés más el juez de instrucción que informaba objetivamente, entre comillas, lo que estaba pasando. Si vos, defensa, no empezás a publicar o hacer tu parte de la historia para que la gente tenga la otra campana, no tenés hilo mediático y vivimos en una comunidad chica donde se conoce. Entonces, yo lo que vi es que el campo del derecho, del derecho penal, lleva también a que uno también tenga que ser su propio medio en algún punto. Por eso, redes sociales y demás, es importante porque si no la gente no conoce cuál es la otra visión. Conoce la visión de la fiscalía. Me pasó mucho caso Huichaqueo, por ejemplo, recientemente. Tiene la visión de la fiscalía, pero no tiene la visión de la defensa. Entonces, si uno no la empieza a dar a conocer, estaba fuera de todo lo que es el sistema informativo. Así que, es un tema que creo que vamos a tener que los abogados empezar a incursionar de que también nuestros estudios tienen que tener nuestra propia prensa para que la gente conozca otra visión y pueda sacar sus propias conclusiones. Me pasa mucho en el caso Mandagará y demás. Así que, bueno, es un tema que creo que se ayorna también a lo que va haciendo las nuevas tendencias, ¿no? Hoy las redes sociales y demás son necesarias para todo tipo de actividad, mucho más para actividades relacionadas con la justicia. Hablaba con el presidente de su programa de justicia hace un par de meses atrás y así te planteó. Me interesa tu opinión porque además tenés esta vocación de dejar sobre la mesa bien plantados los temas con claridad. Le decía al presidente que, lamentablemente, la justicia, a la cual ustedes deben aportar elementos, deben para defender una causa, que en un periodo que a veces es irreversible, no se puede adelantar los tiempos en determinados plazos de la justicia, y que la red social te condena de manera inmediata y, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, sin capacidad de análisis, sin pruebas, sin elementos. El tipo, lo ves cotidianamente en hechos muy minúsculos como puede ser un accidente de tránsito. Ahí también te juega el rol del medio de comunicación, digo, el medio tradicional contra las redes sociales. El periodista se supone cuando va a un accidente de tránsito, preguntamos, evaluamos, buscamos datos y contextualizamos una noticia donde relatamos la veracidad de los hechos. El tipo de la red social le pone su impronta, seguro que dice, venía borracho, venía al palo, y también esto a veces ocurre en temas muy escabrosos como puede ser Mandagaray, Huichaqueo y tantos otros, donde la condena social al tipo lo marca de antemano y después el proceso judicial tiene un periodo tan largo que cuando llega la resolución, por más que sea favorable para el individuo, a veces se diluye en el tiempo. Sí, completamente, coincido con vos, es un tema a trabajar para nosotros. Es así. Además, uno en redes sociales es impune, en general. Recién ahora están empezando a ver que en ellas, es decir, personas que de alguna manera intiman, por lo que dicen terceros en redes sociales, y recién ahora están apareciendo políticas de privacidad de las redes sociales, de distintos tipos de redes, para buscar evitar esto, ¿no?, de que la persona ponga cuestiones que sean agraviantes porque se está empezando a trabajar también la responsabilidad de las redes sociales en función de dejar publicar algo que sea agraviante para terceros. Ahora, salvo este paréntesis, la gente se impune en escribir y escribe lo que se viene y el pensamiento y lo que le sale sin un análisis previo, ¿no? O de informarse, digo, de un accidente de tránsito que es muy menor, pero vos lo ves cotidianamente. Bueno, esto viene con la acción de lo que te decía anteriormente. Por eso, si yo defiendo a un cliente y solamente lo hago en el ámbito de la justicia y en ciertas temáticas no doy la visión en redes sociales o en distintos nuevos medios, la gente no se pone a investigar y no tiene otra campana y ya culpó a tu cliente. Y hay casos donde el proceso judicial va muy por fuera de lo que está pasando en redes sociales o tiene mucha diferencia. Entonces, es un tema que indudablemente los abogados penalistas los tenemos que empezar a trabajar. Justamente que hablábamos de Manuel, es un tema que con Manuel lo hablábamos mismo. Porque si no, si no, vemos que, sí, lo podés defender muy lindo dentro de una etapa de investigación y demás, pero las redes, los medios influyen y nosotros no estamos en una comunidad como Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que es grande y aún así también tiene influencia. Estamos en una comunidad chica y los propios jueces no están exentos de lo que pasa en la comunidad. Entonces, uno tiene que trabajar esas cuestiones, por supuesto con cuidado, con profesionalismo, como, bueno, cada uno sigue su línea después. Sí, no es solo la variante de las redes, sino aprovechando... No, sobre todo, uno tiene que informar, no entrar a hacer o a manejarse con esa misma impunidad que uno después reprocha de la gente. Pero saber que eso es una variable más dentro de lo que es un caso. Bueno, vemos que a veces la política lo utiliza, ¿no? También de mala manera el tema de las redes, con esto de desinformar o dar otra versión, ¿no? Sí, sí, pasa, pasa. Creo que pasa, es un problema más que nada social que vivimos, de lo cual la política, el derecho, la justicia y demás no está exento de vivirlo y de que pase. Porque hablas del pago chico, hay un caso muy emblemático, que además, digo, esperemos que hace resolución para el lado que tenga que ser y que determine la justicia, y que además después cuando determine la justicia, que crean en la justicia, porque muchas veces ocurre que te apuntan a que vayan al terreno judicial y cuando la pierden en el terreno judicial dicen que la justicia está comprada. Digo, es el caso de Néstor Pinta. Digo, a Pinta lo condenó la red social de una manera absoluta y lo siguen castigando y si vos evaluás la causa en el territorio judicial prácticamente no ha podido avanzar porque no hay prácticamente elementos. Sí, de hecho, mirá, desconozco, digamos, cuestiones, detalles de ese caso porque no he intervenido, no seguí más que lo que vi en redes sociales y diarios y noticias. Ahora, sí te puedo hacer este análisis. La calificación por la cual se investigaba es encubrimiento. Pero si vos mirás las redes sociales están hablando como que fuese autor de un abuso sexual. Entre una autoría de un abuso sexual y un encubrimiento, jurídicamente es una brecha gigantesca que no tiene nada que ver un delito con el otro, digamos, ¿no? Es como si fuese de que alguien se robó una cartera y ese es el autor y el encubridor es días después se la guardó en la casa y la tuvo ahí a esa cartera. Desde el punto de vista jurídico hay una diferencia gigantesca. En penas hay diferencias gigantescas. En el bien jurídico protegido también lo hay, pero socialmente pareciera como si fuese autor del mismo hecho que supuestamente encubrió. Entonces, esas son cosas que hay que analizarlas. Bueno, es un tema difícil y es un tema para trabajarlo. Bueno, y también, como para cerrar esta cuestión, ¿quién le saca pinta a esta condena social, no? No, no, imposible. Y aunque, como bien decías, si hay un proceso justo y legítimo y si lo declarase no responsable, obviamente que siempre va a venir por el lado de la especulación de qué pasó. A mí me ha pasado en casos así, donde no había nada. Muchas veces hay casos donde la propia justicia te lleva a juicio solamente por la presión social, porque después no tiene elementos para hacerlo previamente. Bueno, recordaremos acá el caso de Javier Riud, que le cortó la carrera política, pero si no salían esos videos de la chica confesando de que era todo algo armado por ella, hoy estaría condenado Javier Riud. Seguramente. Entonces, es un tema para reflexionar, es un tema muy polémico, es un tema de mucho debate, es un tema... También hay otros que van a decir, con cierta lógica, si no se visibilizan ciertos temas quedaban tapados, también es cierto. Bueno, va a llegar un momento donde vamos a tener un cierto equilibrio entre la exposición del caso, que muchas veces es necesaria y para visibilizar ciertas cuestiones, y la protección, digamos, de que el proceso diga lo que tiene que decir, y que lo que diga sea legítimo para la sociedad también. Y quizás cuando haya medidas ejemplificadoras de algunos que actúan impunemente en las redes, también es un horizonte para que otros jueces se cuiden de lo que van a decir. Sí, y equilibrar todo esto, que es un tema complejo. Seguro. Bueno, demos vuelta a la página, hablábamos hace un ratito, debimos a conocer una nota con la mamá de Joaquín Rodríguez, sabemos que hubo decisión judicial en este sentido. Sí, hoy a la mañana hubo, bueno, se dio la lectura del veredicto por parte del juez Guillermo Gustamante, declarando la responsabilidad, es decir, la culpabilidad, como autora del delito de lesiones gravísimas, culposas. Bueno, es un niño que quedó con secuelas físicas irreversibles, está en un estado, para que la gente entienda, casi como un estado vegetativo, digamos, para llamarlo de alguna manera, donde ya no se puede valer por sí mismo, lesiones cerebrales irreversibles, y bueno, obviamente la expectativa de vida de ese niño es muy baja y ha sido muy complejo para la mamá. Son esos casos horribles, Raúl, porque, a ver, nadie piensa que la médica lo hizo con la intención, fue un error humano, una equivocación, pasa que esa equivocación dejó resultados irreversibles en el niño. Y bueno, y por supuesto, me tocó representar a los papás, indirectamente a él, y también hay que ver ese nene. Yo en el juicio mostraba las fotos de cómo era a los cinco años antes de entrar a ese quirófano, y después de salir de ese fatídico quirófano, ¿no? Y la verdad es que es durísimo, es durísimo, pero, bueno, también, como dije en los alegatos de cierre, no quiso hacerlo a propósito, pero hizo, se equivocó, y esa equivocación no es algo que estaba dentro de lo permitido a los médicos, porque, a ver, la medicina no es una profesión de resultados en general, salvo una cuestión estética, ponele, donde uno va a operarse la nariz, ahí sí se busca un resultado, pero en general es una profesión de medios, es decir, de poner todo para curar a la persona. El niño entró con una neumonía y se fue con una hipoxia cerebral y este daño cerebral, ¿no? Hubo un error médico que no está dentro de lo permitido, un drenaje que se hizo mal, se colocó mal el drenaje, se mantuvo mal y el niño estuvo en paro cardíaco, cuando lo lograron sacar seguía en hipoxia porque no le solucionó esta cirujana al neumotórax y terminó así. Lamentablemente tiene que pagar por las consecuencias de un error grosero en este punto y que tampoco tuvo durante todo el proceso una búsqueda de acercarse a los padres, de resolver, de ayudar, ni nada, toda una posición totalmente agnóstica para con la familia y eso, obviamente, que también repercute en un proceso. Incluso lo que planteaba la madre, que en el mismo momento de la situación no movió su boca, ¿no? Que no dio ningún tipo de explicación. Sí, sí, lo dijo así la mamá, recién en el juicio, la primera vez que se dirigió a ellos, no fue, se nota cuando alguien habla con sinceridad o cuando no, bueno, nunca entró. Esta cirujana, Torres, además, no es el único proceso judicial que tenía. Tenía varios procesos, todo con errores y siempre con la misma tendencia, que es lo que veíamos desde la acusación, la tendencia de, por ahí, responsabilizar a otros. Esto no es menor, digamos, y esto, tarde o temprano, repercute en el ámbito judicial. Insisto, obviamente que no lo quiso hacer, pero cometió un error gravísimo y acá, en la medicina, no hay margen para error porque se lleva puesto una vida. Seguro. Hablamos también con la madre de esto, ¿no? Que vas a buscar tu pibe al jardín, te dicen que tiene fiebre y en poco tiempo lo tenés postrado en una cama, ¿no? Sí, sí, es durísimo. Y veíamos los videos que presentamos en el juicio y fue, es muy, muy duro. Aparte, yo le decía al juez en los alegatos, tanto de inicio como de clausura, quizás, y porque uno lo ve como padre también el caso, ¿no? Y uno como padre o como operador de la justicia en el rol que nos toca, a mí en el caso de abogado particular, hay muchos casos donde no te impacta tanto en tu vida familiar, porque, a ver, un caso de homicidio, un caso de determinadas circunstancias, uno cree, cree, después hay que ver si lo puede hacer, pero que en cierta educación, ciertos cuidados para con tu hijo, ciertas cosas no le van a pasar o no va a estar inmerso en ciertos tipos de casos delictivos porque, y si no hay una falla también en la educación que uno le dio y demás, ¿no? Entonces, son más abstractos esos casos. Ahora, un caso de medicina, ¿quién no tuvo un hijo enfermo? ¿Quién no tuvo un hijo con alguna gripe y tuvo que llevarlo a la guardia? ¿Quién no tuvo una situación de urgencia y lo tuvo que llevar al médico? Es como que el caso te impacta mucho más porque no estás exento de ir a una guardia y que te pase una cosa así. Justo cuando estábamos en el caso, mi nena no andaba bien de salud. Y te impacta, lo ves mucho más, si bien uno siempre hace un poco de meollo con la causa, esto, yo tengo hijos chicos, iba a mi casa y pensaba que mañana si mi hija tiene una neumonía o mi hijo tiene una neumonía, lo tengo que llevar a la guardia y con qué te encontrás y que salga así. Bueno, tenía mucha más relación que otros casos en lo que uno puede ver en su vida familiar. Me imagino que es un poco también lo que nos pasó a todos, incluso imagino que también es lo que el juez también ponderó a la hora de resolver el caso. Bueno, ¿y cómo sigue ahora la cuestión? Bueno, ahora declarada la culpabilidad, se determina la pena. A ver, la médica obviamente que no va a ir presa. Estos son casos que le van a establecer pautas de conductas, pero sí tiene, digamos, detrás de esto está la inhabilitación para ejercer como médica, que es un periodo importante de tiempo y obviamente no va a poder seguir trabajando de esta manera en el hospital público, bueno, ni privado, porque no va a poder ejercer por un periodo como médica. Eso es, digamos, lo que trae aparejado atrás el caso. Una vez que se determina la pena y la inhabilitación sobre todo, se da un plazo, sale la sentencia y a partir de ahí la defensa puede recurrir y ya entramos en las instancias de revisión de esa condena. Así que, bueno, es un proceso largo todavía. ¿Cuánto podrá tener sentencia firme? Sí, sentencia firme, generalmente estamos hablando de acá a 6, 7 meses, más o menos. El Tribunal de Impugnación de Reunas está trabajando muy rápido. Sale la sentencia, 10 días para impugnar, y están fijando en un mes, máximo dos meses ya la audiencia y se resuelve. La instancia de impugnación en tres meses está. La verdad que en eso ha sido un cambio muy positivo el código, porque los procesos en general, salvo los que son más complejos, Mandagaray, ahora el caso de Carolina Rivero que viene al juicio por jurado, en promedio un año y medio se están resolviendo con incluso la impugnación. Así que fue bastante positivo, que vos recordarás los procesos antes, tres años, cuatro años, como sigue siendo Provincia de Buenos Aires, en algunos lugares. En eso ha sido positivo bastante rápido la justicia aquí en Río Negro, en la faz penal, ¿no?, a partir de estos cambios. ¿Esto también puede llevar a pedir un resacimiento de tipo económico? Sí, sí, seguramente, seguramente. Bueno, esa parte ya no me encargo yo, pero sí, dentro del estudio también está la parte civil, que es lo que harán. A ver, la dinámica familiar de esa familia quedó completamente destruida, tuvieron que cambiar desde el hogar, totalmente, enfermeros, los lugares, rampas de acceso y demás. Fue todo un complejo cambio en la dinámica familiar, muchos gastos. La familia estuvo un año, la madre, en Buenos Aires, con el niño, próximamente, pudieron venir para aquí. ¿Y niños menores en Patagones? Con niños menores en Patagones, el papá acá trabajando, bueno. Todas esas cosas, obviamente, que sí se va a buscar también el resarcimiento económico en la faz civil. Doctor, se fue contra la médica. Digo, ¿se va a ir en contra del hospital SACI? Bueno, eso es en la parte civil. Seguramente se va a... La demanda civil va a ser contra la médica, contra los seguros de la médica, contra el hospital, contra la provincia, digamos, porque es quien nuclea. Obviamente que después existen los seguros y son los que tendrán que resolver esta cuestión. Le robo dos minutos más de su tiempo. ¿Cómo está el trabajo del caso Mandagaray? Bueno, el caso Mandagaray, estamos... A ver, para que la juente recuerde, es el caso del joven policía que estaba dando un curso... Estaba siendo parte del curso COER en Bahía Crick y fallece por producto de un ahogamiento cuando estaban haciendo un ejercicio. Estamos que después de la formulación de cargos habían dado cuatro meses de investigación. Ahora se prorrogaron por cuatro meses más los plazos, que es lo que permite el código, una prórroga. Se están haciendo varias pericias que son las que faltan culminar, por eso se pidió esa prórroga. Entre ellas, todo lo que tiene que ver con la autopsia, culminar con todo ese análisis. La reconstrucción de los hechos virtual. Habíamos hecho una allí en Bahía Crick. Eso se está tomando dentro de lo que es la reconstrucción virtual que lleva adelante la propia fiscalía o el organismo ocupado de esto. Se pidieron distintos informes a otras fuerzas para ver cómo es la actividad de capacitación de fuerzas que son especiales del agua, ¿no? Para ver qué medidas de seguridad y no utilizan, como para compararlo con lo que se hizo aquí, encima con una policía terrestre, que no tiene nada que ver con el agua. Así que, bueno, faltan algunos informes periciales y algunos informes en este sentido, y ya seguramente cuando se culminen estos cuatro meses, que va a ser a mitad de año, ya estaremos elevando la causa a juicio para avanzar. Bueno, gracias por venir. Ha sido un gusto. No, por favor. Aparte salió una linda charla previa que, bueno, con temas interesantes para... A veces la gente no conoce lo que es un poco el detrás de escena de los abogados penalistas, ¿no? Sí, bueno, esto estuvo bueno. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Gracias, Rubén. Adiós. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Viedma, minimercado raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.